Ahora estamos en Piedras Negras aquí en Coahuila, obviamente en la frontera con Estados Unidos y está súper lindo porque incluso desde antes de llegar ya podíamos ver la bandera de México. La bandera que tienen aquí es como un ícono en la ciudad porque, escuchen esto, es el asta más grande de América y la segunda más grande del mundo y la bandera es la bandera de México más grande en el mundo. Entonces está precioso porque puedes ver la bandera tan hermosa que tenemos, tan imponente, desde todos los diferentes ángulos de la ciudad está súper lindo. Aparte de que la frontera aquí es la frontera más segura de México. Entonces pues está bien a gusto ir al lado del río Bravo, ir caminando, hacer un picnic así súper lindo, hacer ejercicio, lo que sea. Sí, la verdad es que me encantó todo, Meli, lo que vivimos aquí, pero ¿sabes qué es lo que más me gustó? La gente, la gente es súper amable, súper buena onda. En Coahuila todos son muy buena gente, pero aquí yo creo que más, ¿eh? Desde el señor de la nieve, los raspados, increíble. De veras si pueden darse la oportunidad de ir a la calle 11 y visitarla y más de noche, ¿eh? Porque hay unas luces increíbles, increíbles de verdad, que nos hicieron bailar toda la noche. Y nos divertimos mucho y pues ya saben que seguiremos viajando en Coahuila para que nos sigan acompañando, para que sigamos descubriendo todos estos lugares súper padres.